Esta mañana en la revista nos visita el alcalde Zacarías Ejaita de Quillacoyo y también Willy López, concejal secretario. Buenos días a ambos, bienvenidos a la revista. Alcalde, pretende usted disponer de los recursos del POA de este año. ¿Cómo está ejerciendo sus funciones en sus recursos económicos? Bueno, en principio muy buenos días Marcela. Quiero informar a la población de que realmente lo que está pretendiendo el exalcalde Eduardo Mérida está confundiendo simplemente a la población. Cuando estos de la firma de lo que son al Banco Unión son simplemente trámites administrativos que hay que cumplir varios requisitos. Pero está confundiendo a la población de que no lo van a habilitar, su firma al tribunal electoral no lo van a habilitar, no lo reconoce. Entonces no es necesario que el tribunal electoral nos reconozca como alcalde. Bien claro, el consejo municipal desde el día que ha sido elegido hay una resolución de designación como alcalde suplente. En ese sentido el tribunal electoral no tiene por qué pronunciarse de darme una acreditación como alcalde. Entonces simplemente está tratando de confundir a la población cuando realmente son trámites administrativos. Bueno, ¿y cómo es que usted está ejerciendo sus funciones sin tener recursos económicos? Bueno, pues yo creo que en transcurso de días más nos va a ir habilitando porque simplemente son trámites administrativos que el municipio debe cumplir. Uno, para atender a la población, eso no perjudica en nada, simplemente está confundiendo a la población. Eduardo Mérida, yo quiero decirle públicamente que realmente parecería que estaría en una etapa de campaña en este momento, pero sin embargo reconocemos aquello, pero no es el momento. Yo creo que la población no quiere caos, no quiere desarrollo. En ese sentido, ¿no? Mi persona está haciendo simplemente los trámites administrativos y se va a dar curso, se va a dar continuidad a las obras, se está dando atención a lo que son trámites en el municipio. Y alcalde, ¿qué sucede con el pago de los sueldos a los funcionarios? ¿Se estaría en riesgo debido a que no se está firmando todavía? En ese tema queremos manifestar el último día cuando la audiencia se le ha pillado a un funcionario cargando dinero en sus hombros saliendo del banco. Ustedes han sido testigos, se le ha conducido a la policía a este señor y hasta el día de hoy no ha ido cancelando. Estamos tomando acciones legales contra sus funcionarios de Eduardo Mérida, porque lamentablemente dineros han sido desviados de cuentas del municipio a personas que realmente en este momento no están pudiendo rendir cuentas. Y eso vamos a denunciar seguramente ante la fiscalía, ya tenemos todo preparado para que este señor dinda cuentas pues ante la población y el alcalde está implicado en varios delitos. Y eso, lo que sí, este alcalde está tratando de confundir a la población que está pisoteando, él lo es lo que está pisoteando a la democracia porque a la alcaldía lo ha manejado como su propiedad privada. Por lo tanto, mi persona nunca se ha metido en corrupción, nunca he sido parte de lo que es de la función pública anterior. Por lo tanto, tengo mis manos limpias para decir que nunca jamás yo he cometido ninguna corrupción, así como él lo ha hecho durante estos tres años. En este momento tenemos problemas, ha usado gente, gente ha utilizado desde enero hasta el día de hoy, no se le ha cancelado. Y eso, en este momento, ¿para qué le ha utilizado a esta gente? Para hacer firmar los libros de la devocatoria. Alcalde, algo que está claro es que usted está gobernando quillacollos y recursos económicos. Como le digo, entre hoy y mañana se está normalizando el tema de lo que son la firma del banco. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a atender normalmente, así tal cual como dice la ley. Concejal, ¿y cómo van a hacer este trámite? ¿Ante qué instancia ustedes van a acudir para que la firma del alcalde sea reconocida? Bueno, en este momento, lo que cabe aclarar a la población, en primer lugar, saludar a toda la población de Quillacollo y asimismo a la ciudad de Cochabamba. En realidad, lo que se ha hecho es cumplir todos los requisitos. Inicialmente, la cuenta más importante del municipio, de donde se pagan justamente los sueldos y salarios de los funcionarios, ya se ha presentado, ya cumplieron todos los requisitos, la solicitud de habilitación de firma. Y también, nosotros ya hemos dado para las demás cuentas, que son casi 12 o 13 cuentas fiscales, que ya se han dado los requisitos, también se van a habilitar en los próximos días. Y creemos nosotros que con ello, prácticamente sería regularizado para que se cancele las cuentas pendientes, seguramente con algunas empresas que están ejecutando obras. Pero que, sin embargo, también la población debe saber que si hay algunas obras que se han paralizado o se van a paralizar, inclusive algunos procesos de contratación, es justamente porque se ha visto demasiada irregularidad. No es posible que empresas que han estado en un puesto número 8, número 10, inclusive, dentro de lo que es el proceso de calificación, prácticamente han sido beneficiadas con la adjudicación de obras, absolutamente cosas irregulares, que se han paralizado. El fiscal, ayer Eduardo Mérida ha llegado hasta la fiscalía pidiendo que se actúe de oficio y que los 11 concejales sean aprendidos, debido a que asegura el alcalde Mérida que la elección de Zacarías Jaita es ilegal. Bueno, en realidad, lo que la población debe saber también respecto a este tema, que Eduardo Mérida prácticamente se ha dedicado a hacer campaña política. Para nosotros ya no es unas acciones legales respecto a su situación legal, porque él debería más bien acudir a las instancias judiciales, primero para demostrar su inocencia. Nosotros nunca le hemos dicho a él de que no vaya al cuartel, de que falsifique una certificación por el que él ha sido condenado a tres años y medio de prisión. Quienes hablan y los concejales que estamos unidos por Quillacoyo prácticamente nunca hemos cometido delito alguno. Y es más, no tenemos ninguna sentencia en nuestra contra, por lo tanto, delincuente no es pues quien no tiene sentencia, más bien delincuente nosotros creemos que es el que tiene sentencia y el que está condenado a prisión. En este sentido, nosotros le exhortamos más bien a Eduardo Mérida que en vez de hacer campaña política show mediático, debería dedicarse a defenderse en esos procesos que él tiene instaurado por temas de corrupción. Bueno, y alcalde, ¿cómo es que usted pretende ser reconocido por el órgano electoral? Porque hasta el momento no está reconocido. No, eso no es, yo quiero decirle ante la población, que no se confunda una cosa con lo que es del municipio. El órgano electoral ya a mí me ha reconocido como concejal titular, y tenemos credencial, por todo eso, en esta coyuntura de transición al delito que ha cometido el delito electoral, bueno, pues el tribunal electoral simplemente es donde de conocimiento nos lo tiene que hacer, pero no otorgando un credencial de alcalde, ¿no? Entonces, para lo cual ya está reconocido, ya tenemos todo lo que es la afirmación, y por lo tanto lo que queda de aquí adelante es trabajar. Y por eso yo, sinceramente, Eduardo Mérida trata de confundir a la población. Quilla Coyo sabe quién es Eduardo Mérida, lo ha manejado estos tres años con prepotencia, a patada limpia, a funcionarios, con... o sea, con todo, ¿no? Pero la población está consciente. En este momento, ¿qué sector social está apoyando a Eduardo Mérida? No hay, no hay. Bueno, y señor alcalde, la anterior semana hemos visto que sectores sociales han mostrado su descontento en la elección de subalcalde. O sea, ¿cómo han solucionado este tema y cómo pretenden nuevamente contentar a los vecinos quienes han bloqueado distintos puntos de Quilla Coyo? Bueno, pues en este tema ha estado, pues, por detrás de todo esto su subalcalde mismo, sus funcionarios, ¿no? Pero se ha solucionado de una manera porque también ellos han entendido, han pensado que esta movilización ha sido producto de un nombramiento ilegal donde dos OTBs no estaban de acuerdo. Pero se ha solucionado, ellos más al contrario, se han comprometido ahora en esta gestión trabajar de manera unida, de trabajar con las nuevas autoridades porque ellos han visto que realmente han sido engañados por Eduardo Mérida y es por esa razón ellos de manera pacífica nos hemos centrado en la gobernación de acuerdo y hemos solucionado el problema. Consejal, hace varios días sé que personas han llegado desde Quilla Coyo para mostrarle su apoyo a Eduardo Mérida. Han instalado una huelga de hambre en la plaza principal. Bueno, nosotros queremos aclarar que prácticamente son funcionarios, exfuncionarios que han sido destituidos de su cargo porque prácticamente han abandonado sus fuentes laborales justamente por asistir a sus convocatorias de Eduardo Mérida donde la población ha visto que prácticamente son 50 personas que están detrás del alcalde 50 funcionarios, exfuncionarios entre ellos que están buscando seguramente apoyar al exalcalde porque seguramente tiene compromisos y fundamentalmente no solo compromisos sino tiene comprometido, están comprometidos esta gente en actos irregulares en hechos que nosotros estamos descubriendo. Ahora sí realmente estamos haciendo una fiscalización verdadera porque prácticamente en anterior gestión se nos ha prohibido, se nos ha restringido el acceso a la documentación del Ejecutivo Municipal pero el día de hoy estamos destapando todo aquello. Hace un par de días nos acabamos de enterar que una empresa que ha vendido bombas en la época de lluvia al municipio de Quilla Coyo prácticamente, perdón, se lo han retirado todas estas bombas porque no la habían pagado ni un solo boliviano y es más, han utilizado estas bombas luego les han comprometido de que posteriormente les iban a pagar pero hasta la fecha no les han pagado y resultado de aquello nosotros estamos iniciando acciones legales contra este alcalde no solamente por eso, lo que decía el mismo alcalde actual de que funcionarios del hospital y de otras unidades han trabajado durante casi cuatro meses sin tener un sueldo, sin tener una remuneración resultado de aquello también va a existir seguramente movilizaciones por parte de esta gente y vamos a tener que también coadyuvar con esta gente que ha sido engañada, que ha sido prácticamente explotado laboralmente sin recibir ninguna remuneración en ese sentido nosotros vamos a también seguir fiscalizando y vamos a descubrir seguramente muchos hechos de corrupción que compromete al alcalde y a su entorno que el día de hoy prácticamente parecerían ser personas que lo están apoyando señor Zacarías Jaita y usted tiene el apoyo del pueblo de Quillacoyo nos hemos reunido con todos los distritos comerciantes, transportes, todos el 100% de la población ha aplaudido este cambio quiero felicitar a Quillacoyo por esta unidad que realmente, por eso hoy por hoy Eduardo Mérida no tiene ninguna control social que esté a favor hablando de Eduardo Mérida en este momento Quillacoyo respira un aire puro por un cambio si hay algunos procesos de trámite que nos está perjudicando pero lo vamos a ir subsanando en el transcurso de estos días Quillacoyo realmente, es más, yo he sido claro trabajar con las puertas abiertas hacia mi pueblo y trabajar con el gobierno central, con el gobierno nacional para que vengan proyectos macros de inversión en beneficio de Quillacoyo ese es mi principio si Eduardo Mérida se ha aplazado, yo no me voy a aplazar yo, por lo tanto, tengo que trabajar con la población de manera muy unida y coordinada con todos ellos pero empujando este cargo de Quillacoyo hacia adelante Gracias a ambos por habernos acompañado esta mañana en la revista Vamos a tomar con...